Les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo video de Taizet 3D, les agradezco mucho por estar aquí, sé que el tiempo que vamos a pasar descubriendo lo que se puede hacer con el proyecto Greymon lo van a poder aplicar con muchos otros personajes o muchos otros proyectos y cualquier tipo de duda que ustedes tengan lo pueden dejar en este momento en el chat o la vamos a ir viendo en el grupo de facebook, si es que no conocen el grupo de facebook lo van a encontrar directamente una vez que se sube el vídeo en la parte de abajo en la descripción. En el tiempo que estuvimos separados me tomé un poquito de trabajo en terminar ciertas partes del modelo que hacían falta con esta chimuelo modifique un poquito las proporciones, hice un poquito más larga la cola, hice un poquito más pequeña la cabeza, hice que algunos de los dedos se envuelvan alrededor de las piedras, gire un poquito a las manos, nada que no hayamos visto hasta ahora, simplemente es acomodar las piezas que ya tenía para hacer que tenga el aspecto que tiene en este momento perfecto Claudio, espero poder ver los resultados en el grupo, igual no tiene que ser este diseño, todo lo que les estoy enseñando en el proyecto Greymon lo pueden aplicar a cualquier tipo de diseño que ustedes deseen en función a musculatura, ya saben todo lo que trabajamos en los brazos se puede hacer en los brazos de cualquier tipo de personaje, incluso personajes más complejos pero siempre recuerden, siempre recuerden, perdón, en intentar trabajar por piezas que sean sencillas, fáciles de lograr, como ven muchas de las zonas se ven como los polígonos muy marcados todavía y es que no les he dado mayor resolución resolución, estoy trabajando con lo mismo que trabajamos la última vez, simplemente moviendo ciertas piezas lo que igual, me facilita mucho el reajustar zonas, mover zonas no sé si tal vez se fijaron hasta el momento pero la posición cambió un poquito desde la vez anterior estaba mirando un poco más hacia acá de frente y lo que hice fue rotarle un poco más para que el frente-frente sea la posición neutra en la cual la vamos a vamos a ver el diseño hice un poquito más larga la cola para que se pueda salir un poco más y pueda romper la silueta como pueden ver en la parte de aquí arriba vamos a comenzar en este caso por el cuerpo y la cola les voy a enseñar dos formas principales de hacer esto una va a ser con dynamesh y una va a ser con z remesher que son los dos nuevos vídeos que van a salir en la sección de unidades de nuestro grupo de facebook y ahí les voy a explicar como que más a profundidad cómo funciona cada uno pero por reglas generales dynamesh y z remesher son herramientas que tiene zbrush que nos permiten modificar la topología de cualquier diseño u objeto en este caso por ejemplo voy a utilizar la cola de referencia vamos a hacer split y voy a enfocarme solo en la cola esta es la malla que tenemos en este momento a medida que fuimos trabajando en el diseño fuimos modificando, estirándole, moviéndole y demás y la malla como ven está un poquito deformada tiene polígonos que son mucho más alargados hacia afuera tiene polígonos que están un poquito mejor alineados entre ellos en la parte de adentro también tiene zonas en las que los vértices están demasiado juntos o se superponen que hacen esta línea un poquito más oscura como ven en esta zona de aquí eso solo nos muestra que hay varios vértices que están uno junto al otro aquí se puede ver de cerca y este pequeño detalle de aquí de los vértices nos puede generar una serie de problemas al unir las piezas en este caso la manera más fácil de trabajar con esto sería hacer un Dynamesh que es Dynamesh vamos a la sección de geometría en el panel lateral derecho y vamos a seleccionar la herramienta Dynamesh Dynamesh consiste en un botón gigante varios botones chiquitos y un slider que nos van a ayudar a definir cómo se va a transformar la malla el botón como tal va a aplicar Dynamesh a la resolución que está seteada en el slider de la parte de abajo este valor de 128 no es un valor real por así decirlo no corresponde a una cantidad de polígonos específica ni nada la cantidad de resolución siempre va a depender del tamaño del objeto en el documento en este caso como para que tengan una idea voy a duplicar la cola después voy a deshacer esto porque no lo necesitamos pero como para que tengan una idea voy a duplicar la cola y a esta cola le voy a hacer más grande ahora tengo el mismo objeto con diferentes tamaños de polígonos obviamente por la diferencia tamaños de cada uno si yo aplico Dynamesh en este momento me va a recalcular la malla de todo el objeto para intentar mantener la forma que tiene en este momento pero asignándole nueva topología lo que va a pasar en este momento es que Dynamesh lo que va a hacer es asignarle un tamaño de polígono en función a la resolución mientras más bajo la resolución más grande va a ser el polígono y obviamente mientras más grande sea el objeto más polígonos va a tener que es diferente a como trabaja CTRMesher que les voy a explicar a continuación el Dynamesh, uno de los beneficios más grandes de Dynamesh es que nos permite fusionar las piezas a medida que estamos trabajando con ellas si es que están dentro del mismo subtool y nosotros hacemos correr un Dynamesh va a fusionar todas las piezas que estén dentro del mismo elemento dentro del mismo subtool en este caso se pueden dar cuenta de que el tamaño del polígono tanto en el objeto grande como en el objeto chiquito es igual el tamaño del polígono es el mismo eso quiere decir que en un objeto grande siempre van a tener más polígonos entonces la resolución tiene que variar dependiendo del tamaño del objeto en el espacio de trabajo entonces no les puedo decir que hay una resolución específica que siempre les vaya a funcionar sino que tienen que ir trabajando con Dynamesh a medida que ustedes desarrollen el proyecto y siempre probando hacen una prueba a resolución en 128 si es demasiado vuelven atrás haciendo CTRL Z en este caso voy a borrar ya el de arriba ya que no lo necesitamos pero bueno, veamos la otra primera puedo hacer CTRL Z bajarle la resolución por ejemplo hago clic aquí pongo 64 y pongo Dynamesh y se van a dar cuenta ahora que los polígonos son un poquito más grandes recalculo toda la malla del objeto y los polígonos son un poquito más grandes si es que yo hago lo mismo y le pongo por ejemplo 16 se van a dar cuenta de que el tamaño de los polígonos es muchísimo más grande entonces siempre fíjense que por ejemplo aquí este objeto se ve un poco mejor a una resolución de 16 que un objeto más pequeño por eso hay que tener en cuenta de las dimensiones que tiene tu objeto al momento de trabajar dentro de ZBrush el tamaño estándar por así decirlo sería un modelo que entre dentro de esta caja de piso que se puede activar desde el lado lateral derecho en la parte de arriba que dice floor esto nos va esto define básicamente el tamaño estándar que viene predefinido en ZBrush el objeto con el que ustedes vayan a trabajar si es que por ejemplo ustedes importan un nuevo objeto o insertan un nuevo objeto como una esfera se van a dar cuenta que siempre va a estar dentro de este cuadrado de aquí y eso nos va a ayudar a definir si es que la resolución del Dynamage es la correcta vamos a borrar esto voy a seleccionar otra vez la cola esto es Dynamage si es que yo tengo dos objetos por ejemplo vamos a hacer que una cola esté atravesando a la otra de esta manera si yo tengo dos objetos y yo corro un Dynamage lo que va a hacer el programa es fusionarme las dos piezas si en el punto en el que estas dos piezas se estén topando se van a juntar a veces Dynamage también hace que cuando dos piezas están muy cerca una de la otra dependiendo del tamaño del objeto se van a fusionar igual o sea va a ser una especie de puente que une las dos las dos piezas si entonces siempre tenemos que tomar en cuenta de que por ejemplo si es que estamos realizando dedos no hagamos que los dedos estén muy cerca el uno del otro a menos de que tengamos por seguro de que se van a juntar si se van a fusionar se va a hacer una especie de 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 masita si un puente que va a unir los dos dedos si es que están demasiado cerca si es que la resolución del objeto es muy chiquita si vamos a hacer una prueba ahora también como pueden ver aquí ya se fusionó si si es que yo suavizo esto va a ser como si las dos piezas fueran una sola si ahorita técnicamente el el estas dos piezas están fusionadas si este objeto si es que se quiere se podría imprimir como tal está sellado si el Dynamage lo interesante también es que al recalcular la malla te cierra todos los huecos entonces nos va a ayudar a crear piezas que ya están selladas si vamos a retroceder un poquito y vamos a modificar esto para que ustedes puedan ver lo que a lo que me refiero con la cercanía de algunas piezas vamos a hacerle así a ver que tan cerca puedo llegar ok vamos a ver ahí Dynamage de 128 a ver qué pasa por ejemplo ahí todavía están lo suficientemente lejos para que no fusionen las piezas vamos a acercarles un poquito más voy a hacer que esta punta se acerque con esta punta en realidad para que sea más sencillo medir en todas las en todas las vistas ok por ejemplo en este momento no se están tocando vamos a ver si es que con Dynamage esto cambia si en el momento de activar Dynamage se pueden dar cuenta de que se hace un pequeño puente en esta zona que va a juntar los objetos que estén muy cerca del uno del otro si entonces hay que tener en cuenta que cuando estemos trabajando con Dynamage y los objetos estén cerca si es que no seleccionamos ninguna opción adicional se van a fusionar van a ser este estilo de puente que va a pegar las piezas si es que nosotros queremos que esto no suceda queremos mantener las partes pero recalculando la malla aunque estén cerca o superpuestas incluso podemos seleccionar el botón que dice group y presionamos Dynamage pero hay que tomar en cuenta que sean diferentes poligrupos vamos a hacer un autogrupos eso ahí está de esta manera nos va a mantener los grupos que sean diferentes dentro del mismo objeto ponemos grupos Dynamage y nos va a recalcular la malla y aunque los objetos estén superpuestos o muy cerca del uno del otro no les va a fusionar si en este caso para que se vea mejor ahí está si entonces aunque estén muy cerca o superpuestos mientras groups esté seleccionado no nos va a fusionar las piezas ahora porque nos resulta conveniente trabajar con Dynamage como les comentaba porque nos ayuda a fusionar las piezas y porque nos recalcula la malla de una manera sencilla porque es malo trabajar con Dynamage porque al recalcular la malla va a intentar ajustarse lo mejor posible a las formas que ya tenemos pero no va a lograr hacer eso al 100% o de manera muy eficaz si es que nosotros ya tenemos detalles creados entonces la idea sería que ustedes puedan utilizar Dynamage cuando están por la mitad del proyecto no cuando ya estén terminando porque si es que ustedes quieren fusionar las piezas al final con Dynamage van a perder mucho del detalle que ustedes hayan creado sobre la superficie y eso no es muy beneficioso si ahora vamos otra vez acá ahí tenemos las dos colas si a diferencia del Dynamage hay otra herramienta que también nos recalcula la malla de todo el objeto que se llama ZRMesh el ZRMesh a diferencia del Dynamage si tiene un slider que nos ayuda a calcular cuál es la cantidad de puntos activos que va a tener el diseño una vez nosotros hayamos activado la herramienta el Dynamage trabajaba en función a la resolución que no era un número muy real que es en función al tamaño del objeto pero el ZRMesh trabaja en función a la cantidad de polígonos que nosotros digamos que queremos que tenga el objeto en este caso por ejemplo voy a ponerle en 5 que es el valor estándar 5 cuando yo presione ZRMesh me va a recalcular toda la malla y va a acercar la cantidad de puntos activos lo que más pueda a los 5000 puntos activos obviamente al recalcular la malla va a pasar lo mismo que con Dynamage y es que se pueden llegar a perder muchos los detalles que ya tengamos en el diseño entonces Dynamage y ZRMesh nos van a ayudar un montón mientras nosotros estemos trabajando en el diseño pero no son recomendables para las últimas partes del diseño que es ya cuando queremos darle detalles en este caso es para trabajar con objetos poder deformarles y poder recalcular la malla y deformarles más en este caso por ejemplo si es que yo sacara una punta de aquí vamos a hacer que esto se estire así con Snake Hook yo pongo ZRMesh otra vez y me va a recalcular incluso lo que acabo de hacer le va a asignar nueva malla en función a la forma que acabo de crear me va a pasar exactamente lo mismo con Dynamage si es que yo presiono Dynamage me va a recalcular la malla haciendo que sea exactamente la forma que yo acabo de sacar que está horrible pero con nueva malla de esta manera nosotros podemos seguir deformando y corremos un Dynamage nuevamente y seguimos deformando y corremos un Dynamage nuevamente y de esta manera podemos hacer piezas que son un poquito más complejas si por partes y con ayuda de Dynamage que nos va a recalcular la malla ya no abusen del Dynamage es hasta cierto punto es contraproducente con su máquina si es que ustedes deciden hacer que su resolución sea demasiado alta la máquina se va a resentir y el programa se va a cerrar ha pasado muchas veces si entonces siempre es prudente que prueben Dynamage con la resolución estándar con la que está que siempre viene en 128 y después vayan modificando primero hacen control Z vuelven un paso atrás y le van modificando a la resolución en función de su propia necesidad si en este caso sabiendo utilizar los dos tipos de herramientas lo primero que voy a hacer es modificar la superficie de este diseño en este caso Dynamage no me interesa tanto no necesito fusionar las piezas como tal necesito solo recalcular la cantidad de de polígonos que tengo para lo cual puedo incluso por ejemplo si es que está el botón de Adapt presionado lo que va a hacer es que los lugares que tengan más detalles les va a asignar un poquito más de geometría y los que tengan menos detalles les va a asignar menos geometría porque es menos necesario para formar para formar el modelo entonces en este caso por ejemplo hay una diferencia mientras yo presione Z Remeshire como ustedes se van a dar cuenta hay ciertos polígonos que están un poquito más alargados y hay ciertos polígonos que son más chiquitos como en la punta de la cola por ejemplo eso es lo que hace el Adapt si es que yo quito el Adapt y vuelvo a correr el Z Remeshire va a intentar hacer que todos los polígonos tengan el mismo tamaño como ven utiliza menos polígonos en la punta de lo que estaba haciendo antes que es lo que quería lograr solo necesito recalcular un poquito la malla para poder seguir trabajando con este objeto ahora si es que la cantidad de polígonos es muy baja yo puedo subir el Target Polycount de manera manual por así decirlo con el Slider que está en la parte de abajo pero lo que también puedo hacer es decirle al Z Remeshire ok si en este momento tienes 4426 puntos activos quiero que el siguiente Z Remeshire tenga el doble o la mitad para eso nos sirven los botones que están en la parte de abajo justo al lado de Adapt que dice Half que nos va a hacer que la cantidad de polígonos sea la mitad Same que va a recalcular todo el objeto intentando darle la misma cantidad de puntos activos o Doble que lo que va a intentar hacer es darle el doble de puntos activos de los que ya posee en este momento recalculando toda la malla no es que va a subdividir subdividir es otra cosa que igual vamos a ver pero en este momento lo que va a hacer es recalcular toda la superficie del objeto y asignarle nueva malla con el doble de puntos activos si en este caso voy a poner doble presiono Z Remeshire y me va a dar el doble de geometría con la cual puedo trabajar uno de los detalles a tomar cuenta entre Z Remeshire y Dynamesh es que Dynamesh te crea triángulos a veces para rellenar ciertas zonas de la malla mientras que Z Remeshire intenta en lo posible hacer cuadrados siempre en este caso si es que yo corro un Dynamesh sobre este objeto se van a dar cuenta veamos si es que encontramos alguno por ejemplo aquí en la cola tenemos un par que son triángulos porque al Dynamesh no le interesa tener la malla limpia por así decirlo lo único que le interesa es intentar ajustarse a la forma lo mejor posible si entonces a Dynamesh no le interesa tener triángulos al Z Remeshire lo que va a intentar es siempre hacer cuadrados hay que tomar en cuenta que es lo que va a pasar cuando nosotros comencemos a suavizar este diseño las diferencias que se van a crear a medida que nosotros trabajemos tanto con Dynamesh como Z Remesh si es que nosotros le damos un poquito más de polígonos vamos a poder suavizar como estoy diciendo en este momento sin cargarle demasiado en este momento solo tengo 25 mil polígonos que no es mucho para un coleccionable para una pieza de un coleccionable generalmente los modelos para videojuegos en su totalidad están en un promedio de unos 40 mil polígonos dependiendo del juego también pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros estemos trabajando en un modelo para coleccionables si bien no es tan importante la carga poligonal hay que intentar que tampoco se vaya demasiado arriba porque los programas que procesan los objetos para impresión 3D a veces no pueden con una malla que sea demasiado pesada ¿si? entonces en este momento solo estoy suavizando voy a mover ligeramente la parte de abajo de la cola para que se una mejor con el cuerpo y en este caso no sé si se dieron cuenta pero a diferencia del último que posteé este tiene una línea en el centro esta línea la tracé yo mismo para que me ayude más o menos a discernir dónde estaba el centro del personaje no es una línea que voy a mantener pero sí que me ayudó bastante a poder equilibrar los lados y ver qué es lo que tenía demasiado peso y demás entonces ese tipo de cosas hay que tener en cuenta aquí por ejemplo esta zona de aquí la voy a mover hacia adentro que no sobresalga demasiado en esta vista tampoco estos pequeños arreglos los hice como una hora solo de arreglos antes de comenzar el stream como les decía modifique el tamaño de la cabeza un poquito la posición de las manos y ese tipo de cosas y es más fácil hacerlo con el pincel de mover topológico como lo habíamos hecho en las en las versiones anteriores tomando en cuenta de que obviamente cada uno de estos objetos es una pieza separada es un poquito más fácil de mover ok ahora antes de comenzar a unir las piezas me interesa que tengan un poquito más de resolución especialmente las de la espalda que estaban muy estiradas porque eran objetos chiquitos que los estiré muchísimo entonces si me gustaría contar con mallas recalculadas en estas zonas de aquí pero no quiero modificar el resto para lo cual les voy a separar solo momentáneamente voy a hacer control shift click y voy a separar estas zonas de aquí voy a separar esto de aquí que también tiene una malla baja esto de aquí el centro y estos también todo lo demás está en un nivel bastante bastante bueno bastante interesante o que no no puede llegar a tener muchos problemas entonces voy a separar esto voy a irme al panel lateral derecho en split hidden que es básicamente separar lo que está oculto creo que si está en la versión en español y estas piezas quiero ver si es que puedo hacer lo mismo con z remesher que en este caso es de las de las piezas que tengo que tienen 19.500 quiero que tenga el doble y le voy a dar le voy a dejar marcado adaptivo para que en las puntitas me asigne un poquito más de malla y que se deforme lo menos posible si vamos a ver qué tal funciona z remesh lo bueno también es que no sé si se dieron cuenta pero suaviza un poquito las las formas cuando les agrega un poquito más de malla suaviza un poquito las formas aquí por ejemplo estas puntas no necesitamos solo les voy a suavizar ligeramente en la parte de arriba va lo mismo aquí por ejemplo todavía tiene una carga poligonal que está bajita así que voy a volver a hacer lo mismo le voy a dar el doble con adaptivo eso y me va agregando un poquito más de malla puedo hacer lo mismo con dynamesh si es que tengo grupos activados y cada una de las piezas que yo tenga autogrupos es una es un grupo diferente así así yo puedo seleccionar dynamesh con grupos activados presiono dynamesh y me va a recalcular la malla sin fusionar las piezas en este caso vamos a darle 256 eso me da una carga poligonal un poquito mayor y así yo puedo ir modificando las piezas y suavizando ciertas zonas sin que se deforme sin que se recoja totalmente la malla este juego de dynamesh y Zeta Remesher es increíblemente útil justo en este momento en el momento previo a fusionar las cosas y previo especialmente a dar detalles cuando ya estén dando detalles intenten no hacer esto a menos de que quieran proyectar los detalles de una malla más pesada o una malla más ligera pero si es que han estado trabajando de la manera en la que hemos estado trabajando hasta el momento no va a ser necesario que hagan ese cambio por ejemplo puedo desactivar no vamos a hacer un dynamesh otra vez eso por ejemplo si yo tuviera aquí voy a cortarle una zona si yo tuviera un hueco aquí si yo tuviera este hueco por ejemplo delete hidden si yo tuviera este hueco y le corro un z remesher el z remesher va a tomar el hueco en cuenta y le va a dejar abierto la diferencia con dynamesh es que cuando nosotros hacemos un dynamesh el dynamesh nos va a cerrar los huecos que tengamos abiertos esto es muy importante en una pieza que es para impresión 3D porque todos los huecos abiertos básicamente van a hacer que las piezas no existan si es que en una una esfera tienes un hueco en la parte de abajo la esfera como tal no es un objeto sólido no existe para el programa y cualquier programa de diseño te lo va a eliminar si entonces se te van a importar ciertas piezas y otras van a desaparecer porque técnicamente no existe ok eso ya está entonces voy a fusionar esto con el de abajo merge down ok y voy a fusionar la cola merge down ok eso ahí está entonces ahora que tengo todas las piezas puedo hacer el mismo proceso puedo hacer un dynamesh a la resolución que teníamos antes que se nos ajustó para todo corro un dynamesh y como ven las piezas si grupos no está activado las piezas se van a fusionar pero la resolución no es lo suficientemente alta para que esta zona sea una línea recta sino que tiene los polígonos aquí tan marcados todavía que se hace una unión fea si para que eso no pase nosotros tendríamos que poner la cantidad de polígonos mucho más alta para que cuando estas dos piezas se fusionen la transición sea mucho más suave si pero no lo vamos a hacer de esta manera por el momento vamos primero arreglar las piezas así que hice autogrupos para que todo sea de un grupo diferente que tengo un color diferente y que ahora puedo correr un dynamesh y las piezas no se me fusionen todavía esto lo hago para poder suavizar las zonas por ejemplo el pecho que tenía una carga poligonal mucho más alta y en este caso ya puedo utilizar suavizar para que no se noten los polígonos porque ahora los polígonos son más chiquitos entonces puedo ir comenzando a suavizar esta zona lo mismo con el hombro y en realidad con todas las piezas que yo tenía las puedo ir suavizando esto lo hago de manera manual y no con un slider porque me interesa tener el control absoluto de todas las piezas que estoy modificando lo que también podría hacer es un polish por ejemplo hago poligrupos no donde está deformación aquí y dentro de estos sliders hay uno que se llama polish by groups lo que va a hacer es tomar en cuenta los grupos que tienes y suavizar las superficies que no tienen cambios y donde dos grupos se están topando si es que son parte del mismo objeto va a crear no del mismo poligrupo sino del mismo objeto digamos que el pecho tiene dos poligrupos ahí mismo eso haría que justo ahí en donde se están topando los dos colores se haga una línea bien marcada y el resto del objeto va a ser más suavizado entonces si es que ahorita hago un polish by groups se van a dar cuenta de que va a haber un cambio notable en las piezas todas las piezas se van a ir suavizando por ejemplo la barriga si hago un polish by groups se va a ir suavizando y eso les va a pasar a todas las piezas ¿sí? porque todas son un grupo diferente ¿sí? hasta ahí ahora como les comentaba esta línea de aquí no me interesa tener era una marca que yo le había hecho para poder fijarme por donde pasaba la mitad del diseño yo puedo rellenar esta marca con cualquier pincel de clay ¿sí? puedo rellenar esta marca vamos a ponerla en modo solo y apagar el piso puedo rellenar esta marca de aquí y suavizar el diseño y como ven ya no se notan los polígonos que se notaban antes ahora es mucho más suave la transición de cualquier tipo de zona y una vez que ya esté suavizado y esté como yo necesito puedo volver a correr un dynamish para que esto sea para que se recalcule toda la malla ¿sí? puedo irlo suavizando las veces que yo quiera para que no sea tan marcado hasta aquí me interesa que se ha marcado toda la parte de abajo no me interesa entonces lo que yo estoy haciendo es rellenar un poquito con un pincel de clay y suavizando para desaparecer la transición que existía lo que me gusta hacer cuando quiero rellenar un espacio por ejemplo es no siempre hacer el recorrido en función a la línea que está trazada sino hacerlo en contra de esta manera voy rellenando el espacio con pequeñas líneas horizontales que van rellenando un poquito mejor el espacio y le dan como que una forma mucho más interesante que si es que solo fuera una línea rellenando ese espacio ¿sí? voy suavizando ahí está mejor ¿ya? ahora incluso puedo suavizar un poquito más hacia arriba eso ahí está ¿ya? todas las piezas están suaves tienen exactamente la misma forma que tenían ¿sí? se suavizaron un poquito nada más pero de ahí tienen la forma que tenían antes ¿sí? es exactamente igual ahora si es que nosotros queremos comenzar a fusionar las piezas podemos hacer que sean del mismo grupo por ejemplo quiero fusionar toda esta zona del cuerpo con la cola si es que quiero hacer eso podría asignarles el mismo grupo haciendo control shift click lo mismo con la cola control shift click y a esto que está visible control W y todo lo que está visible se va a volver del mismo grupo ¿sí? si es que vuelvo a mostrar lo que estaba escondido todo lo que está escondido va a tener el grupo que ya tenía no se va a modificar ¿sí? y cuando yo haga un dynamish nuevamente estas dos piezas se van a fusionar y ahora puedo suavizar la transición entre la cola y la barriga lo que me interesa en esta circunstancia es intentar que la transición sea marcada en la parte de arriba que es como la zona en la que digamos cuando un dedo se dobla hay una zona que queda planita que es la parte de arriba y hay una zona que genera arrugas que es la parte de adentro ¿sí? es lo mismo estoy tomando la misma idea pero aplicándole la cola entonces fíjense cuando estén trabajando en sus propios diseños que zonas son las que ustedes necesitan que tengan una tensión como es la parte de exterior y cuáles se están flexionando como es la parte de arriba esta línea la voy a mantener y esta la voy a eliminar si es que ustedes trabajan con un dynamesh que es muy alto les va a pasar lo que me está pasando a mí en este momento que es que ya no puedo suavizar tiene tantos polígonos que suavizar en realidad se me hace bastante complicado cuando esto suceda ustedes pueden una bajar la cantidad de polígonos con los que estén trabajando o presionar la coma ir a la sección de brochas o de brush ir a las de smooth y hay un pincel que se llama smooth stronger este de aquí cuando ustedes le den doble clic y pongan ok van a tener un pincel de smooth que igual presionando shift van a poder suavizar pero este va a suavizar mucho más de manera más fuerte la superficie si como ven me está eliminando las bolitas que tenía antes entonces vayan modificando su trabajo entre bajarle la resolución simplemente o utilizar algo como el smooth stronger ok ahora las piezas que si necesito fusionar en este momento son las piernas para poder darle el detalle necesario si necesito fusionar las piernas que pero que sean piezas separadas del cuerpo si vamos a seleccionar solo las piernas estas zonas de aquí los pies por ejemplo los tengo en otra subtool están aquí abajo entonces voy a separar las piernas y voy a mover la subtool que tiene todas las piernas hacia los pies y voy a hacer un merge down de este voy a hacer merge down y voy a combinar los pies y las piernas de esta manera voy a poder fusionarles a todos dándoles los mismos poligrupos lo que no necesito que tenga los mismos poligrupos son las uñas por lo tanto voy a seleccionar las uñas les voy a esconder y a todo lo demás le voy a dar control W eso ahora voy a tener todas voy a apagar los colores para que se vea eso ahora todas van a ser del mismo poligrup si ahora que son del mismo del mismo poligrup puedo ir otra vez a geometría a dynamesh y con todos visibles y correr un dynamesh y las piezas están fusionadas a que me refiero con fusionadas que cuando ustedes quieran imprimir esto se van a dar cuenta de que por dentro son un solo objeto si entonces les fusionamos y ahora vamos a suavizar las transiciones vamos a hacer que esto continúe hacia abajo y suavizar esta transición hasta aquí igual me interesa que la parte de adelante tenga la transición suave y la parte de atrás tenga una transición más marcadita las marcas que estoy haciendo en este momento son marcas musculares si en este caso toda esta zona tiene una tiene una sección por la que pasan muchos vasos sanguíneos y una cierta cantidad de cosas que se insertan en la pierna voy a suavizar voy a suavizar igual no quiero que se marque demasiado pero esta transición de aquí así igual con la parte de abajo nos habíamos dado cuenta en el en el diseño original que tiene solo en la parte de atrás tiene como estas marquitas que hacen como si tuviera parte de la piel colgada entonces esto de aquí en realidad no le voy a modificar demasiado voy a suavizar la parte de abajo de los pies aquí le voy a dejar la marca y en la parte de atrás me voy a asegurar de que se note la misma marca por ejemplo aquí la transición entre el pie y el dedito le voy a completar y le voy a suavizar si voy a hacer lo mismo le voy a dar un poquito de peso en esta zona de aquí como en la referencia voy a suavizar la parte de arriba voy a dejar suave la transición entre el cambio de adelante hacia atrás y le voy a dejar marcada en la parte de atrás aquí si es que se quitó la línea por ejemplo lo que puedo hacer es seleccionar uno de mis pinceles que están en la en la interfaz que les pasamos en el primer video que en este caso es el MAH cut me voy a permitir hacer líneas como muy muy marcadas si no tienen este pincel pueden hacerlo con el dam estándar si no va a quedar exactamente igual pero el acabado es parecido ahí está si tenemos esa transición tenemos este cambio en la parte de adelante voy a hacer lo mismo con la otra pierna si es que están girando el objeto y por ejemplo no se mueve en función a la pieza que ustedes necesitan lo que pueden hacer es alt clic sobre la superficie sobre la zona que ustedes deseen modificar y la cámara va a comenzar a rotar en función al punto que ustedes acaban de decidir si eso está en este momento solo estoy definiendo ciertas partecitas de la rodilla suavizando las transiciones y dejando ciertas otras que me interesa que queden como tal en este caso por ejemplo esta curva de aquí no me ayuda demasiado lo que voy a hacer es moverla un poco hacia arriba igual todavía no he llegado al final del diseño así que si tienen que romper que no les dé mucho miedo romper ciertas partes del diseño todavía es preferible que lo puedan corregir ahora a que cuando ya esté con detalles necesiten hacer algún tipo de cambio con el mismo voy a marcar esto así si por ejemplo necesito detallar una zona de la pierna y no la otra para que quede como esta parte de aquí lo que puedo hacer es enmascarar la parte de arriba y comenzar a utilizar los pinceles en la zona que no está enmascarada para modificar la superficie al hacer al hacer esto incluso se va a formar un cambio medio drástico en lo que está enmascarado y lo que no está enmascarado que nos va a ayudar a reforzar esta zona en la que se nota que es como que se dobla como el brazo por así decirlo que se hacen dos bolitas que se juntan es justamente lo que me interesa tener aquí obviamente esto no lo hice en la otra pierna y es que la otra pierna tiene otra posición vamos a quitarle un poquito de máscara de aquí ahí eso como ven estoy haciendo como que marcas bien chiquitas y estoy haciendo como se haría en pintura cross-catching que es cruzar hacer en forma de cruz las marcas para generar una forma no estoy haciendo como una línea y pasándole ahí mismo porque la forma se va en realidad se va a deformar a menos de que utilicen el pincel exacto que necesitan lo más probable es que se vaya a deformar entonces es preferible para mí trabajar con muchas marcas chiquitas que le van dando el detalle de a poco a una zona que hacer una marca gigante que después no me va a ayudar a definir la zona que necesito si esto está mejor marcado si el músculo está como abultadito en la parte de arriba si necesito definir igual y no tienen mis pinceles utilicen dame estándar les va a ayudar a hacer ciertas marcas en las formas igual no voy a hacer que la marca recorra todo el músculo solo ciertas zonas hacer lo mismo por la parte exterior especialmente en estos que son más que están un poquito más presionados la otra pierna está estirada entonces no necesita tanto las marcas que estoy realizando en este momento generalmente en personajes estilizados hay que darse cuenta de dónde van a dejar las marcas de manera muy exacta aquí le hace falta un poquito en el lateral y estos de aquí se conectan abajo aquí por ejemplo si le hago una marca vertical porque me interesa que se marque la diferencia entre una zona y la otra que haya esta transición en donde desde un lado si se ve que hay una línea de este lado voy a hacer lo mismo está mejor voy a hacer con el otro pie lo mismo que hice con este le voy a suavizar en ciertas zonas como se pueden dar cuenta entre los dedos se fusionó no me importa mucho que se haya fusionado porque igual los iba a mantener juntos si es que no hubiese querido que eso suceda los hubiese separado en grupos antes de hacer esto aquí aquí parece que perdí un poquito este lo que estoy haciendo ahorita es reforzando con mi propio conocimiento de anatomía ciertas zonas que me parecen importantes que se noten tampoco lo estoy diciendo como que una línea marcadísima pero ciertas zonas que si me interesan que se noten un poquito más a medida que voy girando el modelo igual esta transición la voy a mantener suave aquí por ejemplo este pie puede generar este doblez porque está un poquito más hacia adelante pero me gustaría pensar que este como está más botado hacia arriba va a tener menos incidencia de esta de este tipo de doblez entonces si le voy a solamente le voy a suavizar la transición no le voy a remarcar como hice en el otro si este tiene un poquito más marcada toda esta zona y este no va a tener tanto lo que si voy a hacer es arreglar un poco la línea para que vaya un poquito más recta eso listo ahora los dedos los pies son un tema bien interesante para tratar son un tanto complejos de tratar así que vamos a simplificarles lo que más podamos en este caso estoy diciendo exactamente el mismo proceso fíjense que estoy suavizando las zonas para que ya no se noten los polígonos lo estoy aplicando en los dedos y lo que voy a hacer en este momento solo es remarcar una transición entre falanges voy a hacerle una voy a hacerle una en este caso estoy utilizando esta forma además medio simplificada para marcarle un poquito si no necesito igual que se vea demasiado marcado de esta forma solo que se note cuando estoy de lejos se va a ver esta transición en la parte de abajo como ven tengo un pequeño corte en la parte de arriba tengo una pequeña superficie que me indica a donde en que desde que eje se está doblando el dedo básicamente vamos a terminar de hacer el pie igual super sencillito voy a aplicar exactamente lo mismo a los dos déjenme revisar que esté todo bien ok si es que si es que el stream sigue bien por favor me avisen me van escribiendo de tanto para darme cuenta de que todo esté bien al ser un personaje estilizado no voy a remarcar demasiado en las en los tendones ni nada de eso me interesa que tengan una estructura pero no quiero que esté demasiado definido si vamos a hacer lo mismo de este lado las uñas en este momento están muy suavizadas no se preocupe por eso tampoco ya les vamos a retocar un poquito en este momento lo que más me interesa es hacer que los pies tengan coherencia que estén suavizados que no se noten los polígonos si aquí se va a notar un poquito más por la posición ok ya tengo las piernas si una sola pieza ahora en la parte superior habíamos dicho que íbamos a remarcar ciertas pequeñas zonas de la pierna para poder hacer esto voy a seleccionar vamos a hacerle con dama estándar voy a seleccionar dama estándar voy a presionar alt y voy a seleccionar solo ciertas zonas de la pierna a ver no veamos pinch veamos si es que pinch nos ayuda mejor si con pinch seleccionado voy a marcar ciertas ciertos músculos de la pierna si lo que hace pinch es como les había explicado en un video anterior es recoger la mayor cantidad de polígonos en un solo punto y de esta manera hace una una esquinita eso voy a hacer lo mismo acá y con dama estándar voy a marcar la parte baja de esta de esta zona le voy a dar menos intensidad vamos a darle un 11 prefiero remarcar varias veces una zona o hacer una marca y presionar el botón 1 y me va a volver a hacer la misma marca varias veces eso está mucho mejor lo mismo de este lado y yo mismo estoy creando ciertas facetas en el personaje si vhp lo que va a hacer es aplanar ciertas zonas entonces cuando yo haga esta transición voy a aplanar la parte de abajo si si están demasiado marcadas las puedo resuavizar el pinch va a mantener bastante su forma porque recuerden que son muchos polígonos que están muy juntitos uno al lado del otro ok 1 y 2 podría remarcar la cantidad de músculos que a mí me gustara hacer pero en función al personaje a las referencias que tengo y al coleccionable me interesa solo marcar ciertas zonas para generar una una pequeña cambios transiciones entre las zonas que tienen mucho detalle y las que no tienen mucho detalle en este caso no quiero que sean cuadras quiero que sean más redonditas voy a rellenar un poquito esta zona de aquí arriba y la voy a suavizar eso voy a hacer lo mismo con este listo voy a hacer lo mismo con el otro lado perfecto ok no voy a pasar mucho tiempo más en las piernas voy a seguir con las otras piezas y después volveré a las piernas ahora veamos el resto del cuerpo esto también voy a hacer que sea una sola pieza en este momento ya está en la posición en la que yo quiero pero necesitas ciertas modificaciones que voy a hacer directamente sobre la superficie entonces en este caso voy a seleccionar el mi dam estándar y voy a hacer una marca aquí igual tengo mis referencias en varias pantallas tanto del coleccionable como referencias musculares de otras coleccionables de la vida real si estoy basando en todas para hacer un un objeto híbrido ok no necesita mucho más que eso ahora las manitos si les voy a separar necesito que las manos estén en otro subtool junto junto con los dedos split hidden ahí están los manitos aquí está manitos y dedos merge down a ver no manitos merge down ok ahí está con los dedos esto lo hago porque después voy a modificar un poquito mejor las manos lo que voy a hacer es con el resto del cuerpo nada más lo único que voy a hacer es hacer que todo el cuerpo control w hacer un dynamesh eso y juntar las piezas que me hacían falta marcar por ejemplo los codos eso lo voy a suavizar suavizar esta transición de aquí BHP para aplanar un poco esta zona BDS que es el DAMA estándar para redibujar ciertos músculos si voy a hacer lo mismo que en las piernas que es con la parte de DAMA estándar baja marcar los huecos los surcos y con el DAMA estándar en ALTAO PINCH marcar la parte de arriba de ciertos músculos no les voy a marcar absolutamente a todos solo algunos igual voy a hacer que la transición no vaya hasta el final del músculo en todo el recorrido del músculo sino solo en ciertas zonas también lo voy a suavizar este no tiene DAMA eso ahí está como ven se fusionaron ya todas las piezas puedo suavizar aquí ok lo mismo voy a hacer con el músculo el bíceps y el tríceps y este pequeño surco también me va a permitir completar este músculo de aquí sí ahora que ya los tengo fusionados es más fácil trabajar con todas las piezas simultáneamente sin que se separen estoy moviendo tenemos otro pequeño músculo justo aquí en la unión de los dos lo voy a marcar de manera muy sutil sí la parte de atrás voy a hacer exactamente lo mismo con DAMA estándar voy a marcar los surcos del tríceps básicamente todas las inserciones y voy a marcar con DAMA estándar con ALT presionado la parte alta de esta transición siempre 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 fíjense en su propia referencia anatómica hay muchos buenos libros justo en este momento Daniel Bell acaba de sacar bueno no acaba de sacar pero hace muy poquito tiempo sacó un vídeo sobre sus libros de anatomía favoritos es súper interesante material en este momento estoy suavizando todas las transiciones para que no tengan estos cortes como lo pueden ver aquí por ejemplo que sea una sola aquí voy a marcar la cervical que se nota es la única que se nota en realidad o la más marcada en la zona trasera del 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 cuello porque es la séptima cervical si es que se borran algunas transiciones DAMA estándar sí vamos a refinar un poquito estas zonas mientras se conectan los demás vamos a refinar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a modificar esto un poquito. Gracias. Vamos a visualizar esto un poquito hacia atrás. Lo mismo del otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Un poquito aquí. Vamos a ver. Vamos a marcar esto en el centro. Lo vamos a marcar de igual manera al otro lado. Esto por el que el externocleido mastoideo se une. Tiene como dos puntas que se unen a la clavícula. Vamos a ver. Vamos a suavizar esta transición en el centro. Eso. Vamos a marcarle un poquito más. La manzana. La manzana. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que todo el recorrido haya marcas muy, muy definidas. Vamos a ver más. Vamos a ver más. y suavizar ok, está mucho mejor la transición, vamos a llenar este espacio de aquí vamos a hacer la marca de la Chromium y hacer que las otras piezas se pierdan justo aquí los pectorales se van a fusionar hacia el centro eso y van a tener mucho más marcada la transición hacia afuera eso va mejor si te está gustando nuestro contenido por favor compártelo escribe un comentario o déjanos un like y no olvides suscribirte al canal de Taizet3D y no olvides suscribirte al canal de Taizet3D